María Teresa Campos negocia la vuelta de Terelu a Telecinco por la Puerta Grande. Las Campos vuelven a sonreír tras la polémica y empiezan a ver el futuro esperanzador con nuevos compromisos profesionales. A las Campos le empiezan a ir mejor las cosas. Gracias a la guerra mediática entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, la polémica de las Campos ha quedado olvidada. Ahora descansan más tranquilas, algo totalmente necesario ya que incluso Carmen Borrego sufría ansiedad. La colaboradora de Viva la Vida se acaba de estrenar esta semana como tertuliana de Está Pasando, el programa de Inés Ballester en Telemadrid. La hija de María Teresa Campos acude todos los días a las 17.30 y forma parte de la sección de Crónica Social. El primer tema que abordó fue la posibilidad de que el rey Juan Carlos I se exiliase en otro país. Precisamente en Telemadrid tiene muy buenas amigas con las Campos. Terelu Campos también trabaja en esta cadena del año 1997 al 2004. Estuvo vinculada a la cadena con su propio espacio con T de tarde. Se desconoce si Terelu podría regresar a la cadena autonómica, pero hay rumores de que ya encuentra en negociaciones gracias a la presencia de María Teresa Campos. Vuelve a desatarse los rumores de envidia entre las hermanas. Ya hay rumores que dicen que Carmen Borrego adelanta por la izquierda y a toda velocidad a su hermana. Quien se ha quedado en un segundo lugar, ahora es la pequeña quien goza de una gran popularidad. Terelu se ha quedado sola con una colaboración semanal en Viva la Vida. Solo ingresa 200 euros por ella, 800 euros mensuales. Carmen Borrego se ve mejorar notablemente su economía. Con este puesto de trabajo, después de confirmar que estaban pasando por apuros económicos. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.